Tilde, y gracias. No, muchísimas gracias a ti, Patricia, muy amable, sobre todo por invitarme y desafortunadamente es en estas condiciones que nos conocemos, pero una amiga mutua nos ha traído aquí, la doctora María Eugenia. Y bueno, bien, tengo el gusto de poder presentar a Juan Carlos Barrón Pastor, para quienes no lo conozcan, una extraordinaria persona, investigador en el área de estudios estratégicos y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte en la Universidad Nacional Autónoma de México, además de ser profesor definitivo de la Facultad de Contaduría y Administración y Presidente de la Academia de Negocios Internacionales en esa facultad. Sus líneas de investigación son Geopolítica Internacional de los Medios de Comunicación, Complejidad y Sociocibernética, Investigación Interdisciplinaria sobre América del Norte y Teoría Crítica Aplicada al Estudio del Ciberespacio. Él nos va a hablar de las actividades del día de hoy, del cambio nacional al financiero. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Adelante. Muchísimas gracias, Cleo. Gracias, Patricia. Es para mí un honor y un gusto estar aquí. A pesar de las condiciones que nos ha tocado tener este seminario excepcional, pero quisiera yo hacer énfasis en el gran impacto que tuvo Eugenia Correa en ser un puente intergeneracional, en ser un puente interdisciplinario que nos ha permitido acercarnos a los que estábamos en diferentes lugares. Hemos tenido en nuestra universidad y en nuestro país una dificultad. La dificultad consiste en conectarnos con nuestros pares porque estamos todos trabajando en nuestros propios espacios y cuesta trabajo encontrarse con otros. Y Eugenia, entre muchas cosas que hizo de importancia, de gran relevancia teórica, también nos dio esta oportunidad de encontrarnos, de conocernos. Y ojalá que podamos homenajearla en el sentido que ella hubiera querido, que es mantener estos vínculos académicos, mantener este trabajo. Y, pues bueno, además a mí me da muchísimo gusto estar aquí contigo, Clotilde. Para mí siempre es un gusto coincidir contigo. Muchas gracias. Y, bueno, pues les es un poco extraño la cuestión de esta ponencia, pero porque es el seminario de financiarización y de cosas fiscales. Y desde el principio, cuando yo la primera vez que me invitaron a participar en este seminario, pues siempre era para mí un reto tratar de pensar en qué podría ser del interés de los integrantes de este seminario. Y en esta ocasión, pues yo le dije a Eugenia con mucha franqueza, le dije, mira, yo ahorita no estoy trabajando nada que esté cerca de los intereses del seminario. Yo ahorita estoy trabajando temas de infodemia y estoy estupefacto por el cambio generacional que se está dando. Y ella me dijo, háblanos de eso. Y entonces, pues bueno, pues aquí estoy. Espero que pueda ser de su interés. Yo he titulado a esta presentación, cambio generacional e infodemia, posibles afectaciones del sistema mediático al financiero. Y pues el objetivo principal es tratar de reflexionar con ustedes sobre cómo el funcionamiento del sistema mediático y la infodemia podrían estar manifestando una brecha generacional y, por lo tanto, modificando el entorno del sistema financiero. El evento que caracteriza el inicio de esta preocupación fue el caso que tal vez recuerden, muy sonado hace algunas semanas, de GameStop. Un ejército de negociantes de acciones en redes sociales gratuitas y de bajo costo intercambiaron consejos y artificialmente incrementaron los precios de las acciones de una empresa casi moribunda. Algunos ni siquiera sabíamos que estaba moribunda, pensábamos que estaba muerta, como es GameStop. Para los que no sepan, GameStop era una especie de blockbuster de videojuegos y, pues bueno, cuando todavía la gente iba a blockbuster y a GameStop, cuando se hartaba de un videojuego, pues cambiaban el fin de semana de película o de videojuego y o de videojuego. Y, pues, ser como de esas emblemas de la melancolía para los jugadores de videojuegos. Y, entonces, entre ellos, pues se organizaron a través de una red, de Reddit en particular, y aprovechando el mecanismo de, del mecanismo de ventas en corto que se usa para la venta de acciones, un grupo de personas que parecen odiar los fondos de inversión crearon un gran robo del siglo, digamos, o el gran robo del año, porque a lo mejor va a ser el gran robo del trimestre, cada este paso capaz que ya vienen cosas nuevas. Y, entonces, la pregunta que se hacían los reguladores internacionales en los medios era, ¿por qué lo hacían si no obtenían ningún beneficio de ello? Y, pues, lo hacían precisamente porque no obtenían ningún beneficio de ello y porque buscaban robar a los baby boomers ricos, ¿no? Nada más. Entonces, crear una bomba financiera y demostrar que conocen el funcionamiento. Entonces, cuando esto pasa, pues es que empiezo yo a darme cuenta que, así como este caso dramático, pues hemos visto otros casos que están ahorita proliferando en diferentes puntos y que están vistos de manera inconexa, pero que yo los voy a traer aquí, solamente algunos, pero podríamos traer muchos más, acerca de, para entender si hay un cambio generacional en la comunicación no presencial, que es la que nos afecta en este mediático, y si eso, pues, bueno, además ahora sabemos que esta comunicación está transformándose en una velocidad inusitada debido a los efectos de la pandemia, debido a que estamos cada vez más teniendo esta comunicación no presencial, utilizando estos artefactos del internet, estas plataformas, y no viéndonos en persona, y entonces teniendo que hacer todo a través de esos aparatos mediadores que se están invisibilizando. Y entonces, pues la pregunta es, ok, aquí hay un cambio, ¿podría haber un cambio generacional? Vamos a ver si lo hay. Y, ¿cómo está funcionando la infodemia en estos casos? Y, pues, bueno, al final espero lograrlo, tratar de comentar cómo podrías estar creando un nuevo entorno en el sistema financiero. Nada más como abreviario, mi trabajo se hace desde la sociocibernética, desde la teoría de los sistemas, y por eso, pues, los otros sistemas, la coexistencia de sistemas, la vemos como cuando nosotros nos enfocamos al estudio del sistema, por ejemplo, en mi caso el mediático, entonces otros sistemas quedan en el entorno, como el de telecomunicaciones, el de energía y el financiero. Entonces, yo espero que al pensar en estos temas fuera del entorno financiero podamos, puedan ustedes hacer sus propias inferencias sobre, pues, cómo esto va posiblemente a transformar el sistema financiero. Les decía, pues, bueno, el primer caso que les mencioné ya es el del GameStop, que es el que generó esta reflexión, pero hemos visto otros. Por ejemplo, tenemos el caso de QAnon. QAnon es una ideología conspiratoria de extrema derecha que asegura que hay un grupo secreto que adora a Satán y que está conformada principalmente por hombres blancos, pedófilos, caníbales, que administran una red de tráfico de personas, órganos y sexual de menores. Hace 20 años, hacer una descripción de un grupo de la manera en que lo he hecho, pues, nos motivaría a pensar con desprecio sobre sus capacidades organizativas. Sin embargo, este grupo es el corazón del movimiento social que hace que Trump casi gane la presidencia otra vez, que provoca una insurrección y un ataque al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de este año y que ha realizado diferentes acciones de insurrección en diferentes puntos de Estados Unidos. Tiene una red internacional con diversos grupos de extrema derecha, principalmente en países como Hungría, Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia, Ucrania y además, pues, se utilizan las redes sociales, particularmente las plataformas 8chan, 4chan y en la vía telefónica utilizan Telegram y Signal para comunicarse. Entonces, en instantes y a través de imágenes, a través de memes, a través de signos muy simples, codificados, ellos van adaptándose, entendiendo por dónde está moviendo las cosas, la policía, la reacción de los medios hegemónicos y entonces, pues, bueno, pues, se tornan en un grupo que nos darán mucho de qué hablar por la capacidad organizativa y la ideología política que, digamos, para ponerlo en términos de las ideologías del siglo XX, pues, resultaría demasiado difícil, demasiado extrema. Tiene uno que evitar la tentación de ridiculizarlo porque son de alta peligrosidad. Paralelo a estos dos asuntos, el de GameStop, que fue, pues, un boom financiero y el de QAnon, que provocó esta insurrección en el Capitolio, pues, hay otros eventos tal vez menos dramáticos, pero que nos ayudan a ver que hay un síntoma. Por ejemplo, tenemos el caso de Warcraft y los gremios en videojuegos. Es una interacción casi totalmente no presencial, con una libertad para entrar y salir. Se crean grupos y comunidades muy fuertes de pertenencia. Son organizaciones que no tienen filtros socioeconómicos o escolares, a diferencia de cosas que pasan en otros ámbitos. Y, además, pues, el funcionamiento del gremio crea dinámicas que los antropólogos las estudiaron para entender el funcionamiento del tótem y otras cosas muy fijas que pensábamos que ya no estarían aquí para el final de la modernidad. Sin embargo, aquí están. Lealtad al grupo, honor, orgullo de pertenencia, identificación y un conjunto de cosas entre personas que se conocen muy bien, pero no se conocen, nunca se han encontrado, nunca se han visto. Esto es algo impresionante porque incluye relaciones interpersonales, incluso matrimonios que se llevan a cabo al interior de estos gremios y que han sido estudiados por diferentes investigadores. Entonces, al tener estos gremios, pues, nos vamos dando cuenta que efectivamente, al igual que QAnon y que GameStop, ya no es necesario conocer físicamente a las personas para encontrarse o para hacer las cosas. Sin embargo, hay redes de confianza, redes de organización, redes de transferencia de información, se comparte información, se comparten conocimientos. Tenemos además, pues bueno, en el caso de México, me gustaría enfocarme a dos cosas que han sido, una está prácticamente invisibilizada y la otra, pues, cuando salió de su invisibilización, salió para mostrar nuestros discursos clasistas y racistas. El primero que me refiero, casi totalmente invisibilizado, es el tema de los pueblos indígenas utilizando las redes digitales. Tenemos investigaciones de muchas índoles en donde se muestran, pues no sé, a jóvenes indígenas, por ejemplo, en Tlahuitoltepec, Oaxaca, utilizando mecanismos para poner redes de telefonía celular, crear acceso a internet, bajar a través de antenas hechas a mano con artículos que se encuentran en una tlapalería y que están viendo la manera no solamente, pues, de entrar a Facebook y compartir memes, sino también están viendo la manera de acceder a nuevas formas de información y entrar al internet de una manera disruptiva, de una manera no inocente, de una manera políticamente informada. También tenemos los ejemplos que se han dado entre los jóvenes Visharitari para preservar su cultura. Se ha mostrado cómo utilizan sus propias plataformas para, por un lado, mantener su identidad indígena en entornos urbanos como Guadalajara, León, pero también al mismo tiempo van abriendo nuevas, se van abriendo a nuevas identidades, por ejemplo, LGBTI y van manteniendo, buscando combinar sus identidades ancestrales con sus identidades contemporáneas. También los mazatecas en la Ciudad de México y el Estado de México pues tienen una amplia red de trabajo que utiliza las redes digitales para preservar su cultura, para mantener conexión con sus pueblos, con sus organizar fiestas, organizar eventos patronales, en fin. Lo que quiero decir pues es que esto es un fenómeno que es de una amplitud mucho mayor de lo que nuestros estereotipos de, en mi caso, cincuentón podríamos imaginar. El último caso son las nenis. El último caso son las nenis. Es un movimiento reivindicativo de mujeres emprendedoras que venden productos generalmente artesanales o de segunda mano. Los entregan en domicilio en un punto concertado previamente. Este movimiento muestra una apropiación y transformación de discursos racistas y clasistas para una cuestión que se convierte en un motivo de orgullo, identidad trabajadora, identidad de género, identidad emprendedora y que transforma por completo el discurso de odio que le da origen. Entonces, bueno, GameStop, QAnon, Warcraft, las nenis, pueblos indígenas en redes sociales, ejemplos tan diversos. ¿Qué es lo que nos muestra? Bueno, primero, déjenme decir muy rápidamente que hay un elemento clave del crecimiento del ciberespacio que no habrá oportunidad aquí de explicar con detenimiento por el tiempo que contamos, es la infodemia. La infodemia, pues, básicamente es un exceso de información que hace que la gente se confunda y no sepa tomar decisiones frente a una situación. Esta infodemia, hemos platicado en otras ocasiones, está alimentando la expansión del Internet, está alimentando la creación de aplicaciones de lo que se ha llamado polémicamente capitalismo digital y, pues, estamos viendo un crecimiento de la economía en esa parte del capitalismo digital de una manera espeluznante, al grado de que ahora se espera que cuando pase esta crisis económica de la pandemia, debido al crecimiento del capitalismo digital, tengamos un crecimiento económico, al menos de este sector, que sea gigantesco. Para que tengan en serio una idea, los servicios conocidos como OTT, como Skype, Whatsapp, Messenger, permitieron un boom de tráficos en Estados Unidos que hicieron que de 2010, hace solo 10 años, el tráfico de datos era de 45 millones de minutos. En 2019 es millón de millones de minutos. Entonces, el número no solamente ha crecido de manera gigantesca, sino que, por ejemplo, se espera que con el artículo inteligencia artificial y el interés de las cosas y esas cosas, se incremente este dato a grados de que tengamos que usar otros números para poder hablar de las cantidades que nos esperan. En este momento pasamos de tener en Estados Unidos una inversión en temas de inteligencia artificial de 10 mil millones de dólares en 2015 a 43 mil millones de dólares en 2019 y se espera que en 2025 sean 128 mil millones de dólares la inversión en inteligencia artificial. Entonces, estamos viendo que el sistema mediático se está preparando para una transformación radical de la interacción social. Está el exceso de información, bueno, para nosotros el exceso de información está provocada por dos elementos que es el agente patógeno, la información en sí y la identificación de síntomas, lo que pasa por el exceso de la información. Nosotros, por ejemplo, pues transmitimos una información, una nota periodística, un gráfico, un meme y lo ubicamos y nos damos cuenta que pues su verificabilidad puede ser de dudosa procedencia, su replicabilidad, puede tener pues capacidades de replicación por los poderes de intermediación muy muy peculiares y vamos a darnos cuenta además que tienen un comportamiento en el tiempo que hace que ciertas informaciones se integren, formen como especies de espacios gravitacionales informativos que hace que nosotros caigamos cada X tiempo en esas cosas. Entonces nosotros vemos por ejemplo que una información falsa que nos mandan por WhatsApp pues vuelve a llegar quién sabe cómo un año y medio después, dos años después y nosotros ya se nos olvidó que ya sabíamos que era falsa y la volvemos a ver y la volvemos a caer y la volvemos a replicar y entonces este tipo o memes los memes son algo muy importante porque nos permiten porque permiten a los actores mantener una sustancia o una cohesión del discurso que están buscando mantener pero a la vez se va a volver se aplica analógicamente en diferentes situaciones y en diferentes situaciones entonces da la impresión de que se está entendiendo pues múltiples fenómenos de diferentes características de una manera análoga de manera indebida tan es así que comúnmente pensamos que todo esto es para verlo desde nuestra perspectiva generacional pues para nosotros es falso es una mentira es sin embargo yo tengo tengo mucho cuidado en manejar esta cuestión de la falsedad porque pues su repetición produce un nuevo espacio de credibilidad que le da nunca dejará de ser falso nunca dejará de ser una mentira sin embargo se empieza a propagar a tal grado de que pues los QAnon están convencidos de lo que dicen y entonces desde Carl Meinhen sabemos que una brecha generacional tiene consigo un uso del lenguaje es decir se va cambiando el lenguaje y por lo tanto podemos identificar quienes pertenecen a una generación o a otra por el uso del lenguaje en nuestro caso el tipo de memes el tipo de informaciones que se utilizan cuando los cuando los memes ya llegan a nuestra generación cuando llegan a la cuando ya están en el whatsapp de las tías quiere decir que ya pasaron de moda ya está adentro otra otra cosa mucho más interesante y novedosa las las influencias tecnológicas como las que hablaba ahorita de los gremios el uso de aplicaciones pues sí para efectos de regulación por ejemplo ahora que tenemos el foro de regulación en internet pues lógicamente pues nos preocupan las más grandes Google Facebook Amazon Twitter pero pues en México al parecer tenemos al menos 28 redes sociales de más de un millón de usuarios que prácticamente pasan desapercibidas por por en el universo de redes sociales claro como las tías usan el Facebook pues entonces pues es el ejemplo perfecto pero pero resulta que hay todo un conjunto de 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 redes que se usan con diferentes fines y que van y que su buen uso es el que produce esa cuestión social tanto comercial como en el caso de las ninis como identitario en el caso de los pueblos indígenas como de disrupción financiera en el caso de GameStop o para organizar una revolución en el caso de Cubano por lo tanto se va requiriendo de una intermediación lingüística se va requiriendo de una de un de un de un además pues bueno pues estamos viendo que que la otra categoría de mangen para la brecha generacional eran las actitudes frente al trabajo y evidentemente estamos viendo un cambio radical en las actitudes del trabajo y y pues lo que está pasando en este año con el el teletrabajo y a nosotros como profesores en lo que es el el trabajo la educación que no es una educación a distancia sino es una educación mediada pues es como un híbrido no estamos siguiendo los parámetros que aprendimos en nuestros cursos de educación a distancia sino estamos realizando una especie de educación como si fuera presencial pero en la plataforma y además la conciencia generacional todo el problema de las políticas de la identidad la interculturalidad la simpatía y la solidaridad con el débil y con las víctimas contra la idea previa de políticas redistributivas méritos admiración y respeto por el que ha ganado poder entonces bueno me voy a tratar de terminar aquí para que haya tiempo de de algo de interacción pero lo que he tratado de mostrar aquí pues son punto número uno los diferentes casos que estamos empezando a ver que nos permiten comprender que hay un una brecha generacional en la manera de organizarse socialmente la juventud por así decirlo la gente de cierta edad está logrando conforme a sus intereses económicos ideológicos políticos comerciales lograr una nueva forma de interacción social no presencial en la cual este mundo es el mundo en el que se van a dar esos intercambios económicos intercambios sociales hasta la vida sexual y adentro de ello lo que hay es una saturación de estímulos que está manifestado en la infodemia entonces allí es cuando vamos viendo que lo que nosotros percibimos como saturación o exceso de información en la nueva generación es información disponible manejo habilidades para cambiar multitask estar en diferentes aplicaciones moverse de una a la otra a la otra a la otra y cambiar por completo de parámetros y de y de lenguaje y eso no les quita para nada su vocación política al contrario su inocencia no está no es como la nuestra es hay una convicción de la necesidad de transformación del mundo y entonces cuando uno escucha eventos como hace poco vinieron algunas personas del Senado de la República para explicarnos cómo estaban pensando regular el internet y nosotros pues lo que no lo más que pudimos decirles fue es que el internet no es la televisión no si esto no es un tema de censura no es un tema de que si se puede decir que no se puede decir esto es una cosa muchísimo más profunda y si nosotros queremos reducir esto a un tema de censura entonces nos vamos a enfrentar a una gran dificultad entonces pues ven se está abriendo pues una brecha generacional que la está trayendo el funcionamiento del sistema mediático está acarreando cambios en las ideologías en las prácticas sociales en las formas de adaptación y rebelión de la nueva generación y claro desde nuestra propia generación si nos ponemos a verlos desde la barrera pues no vamos a entender nada necesitamos cambiar la manera en la que nos acercamos a esto porque si no pues vamos a entrar en debates estériles como si la generación de cristal que si se ofenden por el zorrillo que si no esa no es la cuestión es una muestra de que no estamos entendiendo y regreso para cerrar pues con el tema de GameStop que me imagino es el que trajo todo esto y que podría ser del interés de ese seminario como afecta todo esto al entorno del sistema financiero que que valores reflejan esta nueva sociedad en esas nuevas formas de interacción de qué manera se pueden organizar para realizar acciones coordenadas para hacer una acción solo por diversión como se han hecho mobbings es más fácil organizar un mobbing para que todo mundo se baje los pantalones o se los quiten del metro que organizar una manifestación por cualquier tema político entonces es fácil pues se ha tornado increíblemente sencillo que a través de plataformas como Robinhood a través de plataformas como Reddit se pongan de acuerdo personas de diferentes partes del mundo y de manera concertada hagan algo que hacían en sus videojuegos de Travian en sus videojuegos de Warcraft en sus videojuegos de Age of Empires que es organizarse todos para hacer una acción concertada en un momento conforme vayamos avanzando en ello pues el sistema financiero va a intentar protegerse de este asunto como ya lo ha hecho por ejemplo ahora con el caso de Wall Street y el caso de GameStop las regulaciones que se tuvieron que poner y ya no se puede asumir que el que entra al juego necesariamente entra para ganar sino también puede entrar al juego con la intención simplemente de divertirse entonces me voy a detener aquí espero que estas reflexiones no resulten demasiado dispersas y pues que con el conocimiento que ustedes tienen sobre la especulación y la concertación en mercados financieros pues les ayude a conectar algunas cosas les agradezco mucho la oportunidad de traer un tema raro y diferente a este lugar y pues muchas gracias muchísimas gracias Juan Carlos muy interesante sin duda antes de ceder la palabra para saber si hay preguntas comentarios que quisieran hacer me gustaría poder regresar a un punto sobre la infodemia y como concepto de enfermedad que se extiende y que se extiende por todo el mundo que no tiene distingo de edades y yo incluso me cuestionaba si verdaderamente iba a ser característico de solo una generación a raíz de los usos que se le daban y recordaba una cuestión mi mamá de 83 años dijo basta de celulares maizoro yo quiero uno que pueda ver a todos y que me pueda comunicar y que pueda no sé qué de 83 años yo dije bueno no no me hubiera imaginado y de ahí pasó a ver las películas ahí mismo porque entonces ya no tenía que moverse a ningún otro lado y de ahí esto es abrumador para todas las edades pero hemos pasado de algo que iba orientado a la recreación a una cuestión de enfermedad ¿no? de enfermedad ¿por qué? porque son demasiado es demasiado tiempo expuesto a esto y no deja oportunidad para la reflexión y para el pensamiento e incluso en los más pequeños se está alterando el lenguaje este ahora en Cuba las enfermedades ya no son gastrointestinales o respiratorias ¿no? sino son de problemas de lenguaje en los más pequeños con madres con estudios profesionales y se está y se está convirtiendo en una auténtica enfermedad ¿no? ¿qué es lo que vislumbras en términos de tiempo? porque la infección se sigue contagiando y conforme pasa el tiempo y pareciera ser que cada vez es más fuerte ¿qué horizonte de tiempo? esto va a pasar vamos a regresar a modelos anteriores de información que no empiezan a ser tan saturados a menor cantidad de información o hoy usando lo que Torres ha dado en llamar educación remota de emergencia que es básicamente lo que estamos haciendo ¿no? de manera remota y de manera emergente así surgió y no ha cambiado gran cosa digo algunos hacen esfuerzos porque se convierta en una educación a distancia pero en realidad sigue siendo remota y de emergencia ¿hay alguna perspectiva de tiempo de que esta ola pase que recobremos la cordura y recuperemos la salud en materia de información o ya esto va para peor bueno permíteme Clotilde tenemos varias preguntas en el chat y unas nos las escribieron desde YouTube y ya nos las pasaron al chat mientras contesta no sé si las puedas revisar y después se las das a él como tú quieras Clotilde tienes tu micrófono apagado si pudieras en lo que voy viendo las preguntas para irte las pasando yo también las tengo las que están en el chat las tengo perfecto y no hay problema voy a empezar con lo que tú me mencionas yo creo que el sí sí antes de infodemia se usaron otros términos para referirse al exceso de información infodemia en realidad salió por la Organización Mundial de la Salud hace apenas un año y es un término relativamente nuevo pero yo he decidido adoptarlo precisamente por el tiempo que vivimos la connotación que tiene esa sensación de contagio y además de que bueno en mi caso la parte de teoría crítica que yo uso pues tiene que ver con entendimiento de síntomas sociales y eso pues para mí el concepto de infodemia me ayuda muy bien a entender esta como las expresiones que hemos mencionado hoy como sintomáticas de algo que todavía no entendemos y posiblemente sea un tema seguramente de salud cada vez más vemos aplicaciones incluso que nos ayudan a regular nuestro uso de redes sociales cada vez más las plataformas nos piden ahora más información para ellas decirnos qué tal estamos durmiendo qué tal estamos comiendo qué tal estamos respondiendo a cuestionarios para ver cómo están nuestras relaciones interpersonales entonces es como una cosa muy extraña porque es como el alejamiento de la normalidad es la que se presenta como posibilidad terapéutica y pues obviamente para nosotros que nacimos antes que esto pues nos parece un contrasentido sin embargo pues en este momento así se está dando la terapia viene por la vía de incrementar de incrementar la información entonces en este sentido yo sería si lo ponemos en los términos que mencionabas creo pues yo pondría pues que sería pesimista porque va a aumentar se va a incrementar esto no va no va a bajar sin embargo soy optimista porque pienso que pues si hay pues ya cada vez más capacidad por parte de los jóvenes para entender que esto está sucediendo y pues bueno ir construyendo sus propios mecanismos de regulación sus propios mecanismos de privacidad sus propios mecanismos de defensivos para evitar que sus informaciones sean usadas de otro modo en fin un conjunto de temas que pues que están funcionando no sé sería tema de otra conferencia y de mucho estudio pero prácticas sexuales en redes digitales pues es todo un todo un asunto ahí pero para la cuestión financiera pues lo importante es que antes se pensaba que estos flujos informativos podían generar un rumor y provocaron a su vida una bajada de la bolsa sin nada dentro y ya le teníamos miedo a ese tipo de acciones irracionales y ahora pues estamos más expuestos que nunca a esta conducta y si las asumimos como irracionales pues entonces no las vamos a entender necesitamos considerarlas que tienen su propia racionalidad de alguna manera sobre las preguntas les agradezco muchísimo lo que están aquí bueno al final le daré la palabra a César Duarte que tiene una pregunta pero no la he visto si ya la puso ¿es posible consolidar un sistema nacional de internet y redes sociales? sí si es posible hay países que lo han hecho como China y como Rusia no sé si eso sea autoritarismo puro o más bien si sé podemos volver a leer el shock del futuro podemos volver a leer 1984 y saber cuáles serían las implicaciones de un sistema de esta naturaleza entonces y pues creo que eso es pues hay que tener mucho cuidado pues con las tentaciones autoritarias de crear un entre centralizador de estas informaciones bueno Gary que descanses Ale la privacidad y seguridad híjole Ale ese tema es un tema larguísimo pero pues el el tema fundamental es de quién a quién pertenecen nuestros nuestras experiencias y quién quién por qué deseamos lo que deseamos quién inserta insemina nuestros deseos y son nuestros o alguien los controla o los influye entonces pues nosotros es fácil desresponsabilizarnos y pedir seguridad a un externo y luego vamos a acabar teniendo policías no solamente en cada esquina sino también en cada esquina del internet figuradamente yo desconfío mucho de estar pidiendo seguridad yo más bien iría por enfocarme en el asunto de la libertad cómo incrementar nuestras opciones cómo hacernos responsables cómo mantener un dominio sobre nuestro sobre nuestra propia ser en el lugar o en el ciberespacio en este caso y no estar pidiendo al Estado ni a las corporaciones que nos cuiden que nos protejan que nos pongan nuevos contratos nuevas cláusulas nuevos mecanismos C3 C4 C5 para vigilarnos yo definitivamente esa es la parte que más me preocupa de las actuales demandas de los movimientos sociales más avanzados es posible devolver la dignidad del uso y fin de la tecnología sí sí lo estamos haciendo ahorita la tecnología la podemos usar en cualquier dirección el problema es para qué la usamos no me acuerdo que autor de ciencia ficción decía lo increíble no es que tengamos acceso a toda la información y a todo el conocimiento del mundo por el internet lo increíble es que la usemos para compartir memes entonces pues sí si nosotros la usamos para un fin diferente pues se transforma y ahí está pues el papel de las universidades el papel de la de la de la educación superior el papel de los docentes y de los estudiantes para para crear una conciencia crítica respecto al al uso de la tecnología sí efectivamente estoy de acuerdo Saraí que la saturación de información es un tema muy grave porque además aquí la paradoja Saraí es que cuanto más humana es una inteligencia en este momento más incertidumbre tiene y cuanto más artificial más robotizada cuanto más cerca está de la inteligencia artificial crecen las certezas los diseñadores de algoritmos los programadores los la la el internet de las cosas anticipación y muy pronto inteligencia artificial ellos van ganando certeza y conforme ellos la van ganando los humanos la vamos perdiendo entonces posiblemente conectado con el tema que mencionaba Antonio Mendoza pues la paradoja sería que no solamente por salud apaguemos como apaguemos nuestros dispositivos a ciertas horas tengamos solamente una exposición de un tiempo por día en fin sino todavía algo mucho más potente que es la incertidumbre es humana y va a crecer y conforme más estudiemos conforme más entendamos nuestra incertidumbre va a crecer y eso va a ser algo que nos va a marcar porque la inteligencia artificial y los algoritmos van creciendo en incertidumbre en anticipación y pues la libertad va a quedar solo de nuestro lado ah César ya estás perfecto perfecto esa es la primera pregunta si me recuerdo sí gracias César efectivamente GameStop Robinhood limitó la actividad de la compra de las acciones exacto Twitter ha bloqueado cuentas por compartir contenido nocivo entre comillas ¿qué opino sobre la capacidad que tienen estas empresas privadas de censurar? pues ese es el problema que pues si o sea o sea pensemos nada más en lo que en lo que pasó hace unas semanas una empresa relativamente pequeña del mundo de las telecomunicaciones como Twitter digo pequeña junto a Amazon Facebook o Google censuró al todavía presidente de la todavía nación más poderosa del mundo en nuestra generación esto es callar al hombre más poderoso del mundo en funciones y decir que lo haces por un reglamento interno de tu empresa o sea es es un salto gigantesco o sea no es de extrañar que políticos de de la masa amplia gradiente ideológica se hayan dado cuenta del tamaño del acontecimiento de lo que pasó allí entonces ¿qué vamos a hacer? ¿qué preferimos tener? ¿un supremo tribunal de Facebook como el que ya está haciendo Facebook ahorita? ¿un tribunal corporativo privado interno para poder decidir qué se puede decir qué no se puede decir que no se digan groserías que no se diga nada insultante que no se digan estas palabras que ese es el asunto o por ejemplo Ricardo Monreal presentó un proyecto de ley para que sea un tribunal estatal y que determine esas cuestiones no sé qué me da más miedo si un tribunal corporativo o un tribunal estatal ¿no? entonces ¿podríamos crear una tercera opción? me encantaría que pudiéramos pensar en eso y me encantaría que las universidades pudiéramos participar de ello desde YouTube Juan Carlos Alfaro criptomonedas es de hecho eso hubiera sido un tema mucho más adecuado para este seminario definitivamente pero mi incomprensión sobre su funcionamiento me obliga a no poder opinar sobre ello sin embargo desde una perspectiva mediática sí puedo decir que la creación de la confianza a partir de interacciones comunicacionales siempre se pensaba que tenía una base que tenía un fundamento material y tengo entendido que las criptomonedas nos demuestran lo que ya se pensaba desde hace un buen tiempo en las teorías de comunicación que es que la confianza está basada en algo mucho más intangible y pues bueno la moneda como mercancía es diferente de como medio de cambio pero bueno esos serían problemas que mejor se lo preguntaríamos a algunos de los expertos de este seminario porque ahí sí sería muy interesante saber cómo cómo poder cómo podría pasar porque es demasiado etéreo Jessica Rodríguez ¿cuáles podrían ser algunas soluciones para esta saturación? Pues bueno pues le decía hace un ratito perdón a la simpleza pero mi mamá era muy muy enfática había un número de minutos para ver la televisión y no podía uno estar más tiempo que ese y pues si nosotros pudiéramos devolvernos ese regalo de de un número de minutos horas por día por semana de desconexión estoy seguro que automáticamente volveríamos a valorar lo que nos dan nuestros sentidos y nuestras emociones ahorita son tiempos difíciles porque las comunicaciones no presenciales se han multiplicado por hay que cuidarnos de la pandemia pero pues cuando esto pase porque pasará pues pues revalorar nuestros intercambios interpersonales nuestros espacios de convivencia y pues bueno no es que la salud sea un tema nada más de lo no presencial ¿no? pues desafortunadamente la violencia que vivimos tiene que ver con que llevamos nuestra violencia presencial a la no presencial ¿no? entonces este pues hay esos son temas que ahora se multiplican sus sus complejidades porque no es que haya un mundo en donde todo sea paz y tranquilidad y otro en donde todo sea violencia y disrupción sino que sino porque no hay tal división entre el ciberespacio y la sociedad lo que nos decía alguna vez Castells ¿no? si nos vamos a equivocar garrafalmente si pensamos que hay un mundo virtual y uno real no hay tal están mezclados y por eso es que prefiero usar lo presencial y lo no presencial ¿por qué? porque no hay esta dualidad entre lo real y lo no real vamos y venimos estamos en una reunión entramos al whatsapp entramos salimos y se va haciendo cada vez más natural no sé si bueno pero pues tal vez tengamos que hacer un nuevo manual de Carreño para no andar viendo nuestro teléfono cuando estamos en una conversación presencial ¿no? a lo mejor podría ser una buena una buena estrategia en Suecia hay cafés en donde tienes que dejar tu teléfono a la entrada pero claro en Suecia no va a llegar nadie a robarse todos los teléfonos juntos entonces pues bueno es este estrategias si sacó su propia criptomoneda Carlos Gómez pues lo que va a traer la criptomoneda es un crecimiento gigantesco de la economía lo que yo entiendo es que el capitalismo digital va a provocar que la capacidad de realización de transacciones se incremente y entonces eso pues va a traer crecimiento económico porque por el potencial de incremento de las transacciones entonces ahorita lo que nos tiene limitados es que todavía las transacciones las tenemos que hacer con el dinero que generamos por trabajo o por capital pero si se llega a dar una transformación allí y se empieza a generar riqueza por la transacción en sí pues a lo mejor pues no sé habrá que volver a leer Fundación de Carl Sagan porque estamos en tiempos en donde la ciencia ficción nos dice más que el periódico hay muchas preguntas muchas preguntas a ver qué más sale ahí considera que la existencia de distintas perspectivas informáticas bueno el exceso de información confunde siempre la dificultad es la construcción de un criterio para poder discernir entre las informaciones y bueno lo que tendríamos que distinguir es sobre la fiabilidad de las informaciones no entregarnos a la a cada afirmación como si fuera cierta sino desarrollar un espíritu crítico escéptico y volver a a revisar a los estoicos y resistir la tentación hedonista del consumismo para tratar de de frenarnos y entonces ya habiendo hecho la pausa podemos pensar y decidir entonces no es en sí la que haya o sea que se deban restringir las perspectivas no no es eso es cultivar la capacidad de criterio para poder distinguir entre ellas pero tiene razón en una parte en la que actualmente todo se presenta como dual como blanco negro con negro cuál es la opción a o b a o b y en todo es a o b yo soy team juancho o team cleo que eres así no no vamos a llevar a ninguna parte porque nos vamos a acabar agarrando a golpes tenemos que encontrar la pluralidad cultivar la diversidad en fin bueno en si comenté lo de cuano porque yo estudié Estados Unidos y no no tengo muy claro cómo funciona en Latinoamérica pero no lo que yo veo desde México es que la estrategia que siguen los grupos cristianos evangélicos en Estados Unidos se está replicando en todo el continente y que esa estrategia crea pues un doble mecanismo de lealtad pertenencia con chantaje moral supremacía y entonces no me sorprendería pues para nada después de lo que vimos en Bolivia y de lo de lo que hemos visto en Ecuador no me sorprendería para nada que estos que estos grupos estén imaginándose eso de funcionamiento incluso en México yo veo que el Whatsapp a veces me da más miedo que cualquier libro de panfletos fascistas del siglo XX entonces pues no no me sorprendería para nada que haya una acción concertada pero la desconozco Javier Hernández Nadia ¿todo esto puede contribuir a la manipulación de masas? Pues sí porque todo puede contribuir a la manipulación de masas pero tenemos que resistir la tentación de la respuesta fácil el problema de las teorías conspirativas es que muy rápidamente llegáramos a la explicación nos satisface la explicación y entonces ya nos seguimos investigando entonces pues sí yo lo tomaría como una hipótesis por supuesto y tendríamos que seguirla pero pero no no como una afirmación contundente sino como una hipótesis de trabajo sí efectivamente Alejandra tenemos estas aplicaciones que se han bursatilizado muchas gracias pues considera que se lleva se busca la regulación de los negocios que llevan a cabo sí se busca la regulación de los negocios pero la brecha generacional está en la manera en la que se está pensando la regulación lo que están pensando los senadores lo que están pensando en Francia muestra un uso de las redes sociales propio de las tías no de quienes son los verdaderos usuarios de las redes y de las aplicaciones entonces tenemos que poner muchísimo más atención para construir una regulación una regulación que sea pues acorde a los tiempos y a la generación que va a aparecer estas cuestiones sería tema de otra conferencia y bueno pues les agradezco muchísimo tantísimas preguntas espero haber podido repasarlas muy rápidamente pero pues ya son las seis y media Cleo una disculpa muchísimas gracias muchísimas gracias es el uso de estos medios ahora demuestra que tampoco dentro de poco vamos a necesitar moderador ya que va a haber la posibilidad de que vayamos leyendo directamente y resumiendo las preguntas y contestando muchísimas gracias estamos por concluida la participación de Juan Carlos a quien agradecemos mucho toda su este complacencia en las respuestas a las preguntas y extendemos una cordial invitación a todos para que continuemos mañana las actividades a las nueve de la mañana de este 21 seminario de economía fiscal y financiera muchísimas gracias nos vemos mañana temprano patricia gracias